Mi nombre es Ernesto con la compañía de Jeep, Dodge, Chrysler y Ram de Los Ángeles. Lo que les voy a demostrar hoy es el nuevo modelo a la línea de Jeep que he llegado, que sería el Gladiator Rubicon. Si me quieren ver si ir para acá les voy a enseñar una de las cosas que le va a beneficiar. Por ejemplo, este carro es el mejor 4x4 en una marqueta que puede comprar. Ahora lo que le hicieron al nuevo modelo es que le agregaron la cabina de una truck que le va a ayudar si quiere cargar barcos, carros, ATVs, motorcycles, lo que usted necesita, este carro lo puede hacer. Pero síganme para acá para enseñarle uno de los beneficios que este carro viene. Lo que le dieron fue Blind Spot Detection, que en caso de que están en el freeway, protección para su familia para ayudarle con todo. El interior de este carro va a tener piel, navegación, Forward Lane Collision Warning, que es otro sistema de seguridad. Y una de las cosas mejores es que todo el interior es resistente al agua. Si usted tiene preguntas, nomás contáctenme aquí en Los Ángeles Jeep Dodge Chrysler y le puedo ayudar con lo que necesite.